Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Tu cuerpo tibio, no, no No dejes de frotarlo al mío sin cesar Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco Oh, 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 oh Creo que tu boca se transforma letariamente en un brillo Oh, 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 oh Y que sencillo sentir tus labios Si tú vengas el contacto a mi alma Conozco a una chica eléctrica, tiene solamente dieciséis Pero se enciende como si tuviera veintiséis cosos Cuando con la mirada ella te rosa, la mente afloja Se moja, te olvidas de cualquier otra cosa Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente Más de doscientos veinte voltios en cada vuelta del siglo lunar De nuevo te pillaba para ponerte en su corral Se ve a pesar de no saber demasiado La recogen, se la cogen y le compran dos regalos Dos condones y un helado para pagar la cerveza y barrelo siempre Si te portas mal con ella aprende a usar los dientes Te sobeviente, no le hace caso a su papito chulo Igual me tiene dudas, los alado oscuros Si ella es tuya, lo tuyo es mío No sabes en qué lío te has metido Veo que tu boca se transforma lentamente en el abrigo Y qué sencillo sentir tus labios y tu lengua Hacer contacto con mi alma La vida es ención de prende Contra la muralla arrodillándose de frente Qué cosa es la envidia entre los hombres Adonde aquí la ves mueren los famosos condes De la reina puritana Tierra dama blanca La sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana A veces, no sé, es que te enchufan en su cuerpo Y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones Orgánico, erotizando la estática Campo de batalla de urbano Chica eléctrica Buscando relaciones cuáticas con gini aguatónica Bajando la siedad que alimenta en su planta hidroeléctrica Arrujo de fruta, a fruta de latina La luz en la data enamoraron mis mayores Casados solterones Con la voluntad de satisfacer la mujer Quien vive en mí Tú eres para mí Chica eléctrica Suavecito eléctrica Chica eléctrica Ella tiene un movimiento sin igual Chica eléctrica Siempre quiere que la lleven a bailar Chica eléctrica Esta noche así, que me la voy a llevar Chica eléctrica Rumba le vamos a dar Suave, diferente, electrónica Esa es mi chica Suave, diferente, electrónica Esa es mi chica Suave, diferente, electrónica Esa es mi chica Suave, diferente, electrónica, esa es mi chica Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo Yo vi que es sencillo sentir tus labios y tu lengua No sé, contacto con mi alma Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción